El gobernador anunció que espera que para esta medianoche el sistema eléctrico ya esté reestablecido en su totalidad. Al menos así lo dijo durante una conferencia de prensa en la que aceptó que la meta propuesta era muy agresiva y explicó por qué muchos se quedaron sin luz nuevamente. Maribel Meléndez Fontán nos dice más. La meta es que este sábado se reestablezca el servicio de energía eléctrica. El gobernador Alejandro García Padilla reconoció que la cantidad de abonados con servicio fluctuó durante el día debido a una avería en la central privada ecoeléctrica. La falla provocó problemas en dos unidades de cambalache. Un acto que no fue de mala fe, por supuesto, parte de su trabajo hubo un problema en una situación en una unidad generatriz privada y eso provocó una situación en dos unidades de cambalache. Se estima que un millón 70 mil abonados ya cuentan con el servicio de luz, aunque en la tarde esa cifra bajó a cerca de 800 mil por la falla en ecoeléctrica. La situación pudiera repetirse durante la noche a medida que los ciudadanos regresen a sus hogares y aumente la demanda de energía. Eventos que no anticipamos suceden. Por ejemplo, no anticipábamos que una unidad generatriz de una de las empresas privadas de producción tuviera un problema. Pues no anticipábamos que esa unidad generatriz privada tuviera un problema. Pues tuvieron un problema y cayó dos unidades generatrices públicas. Las inducciones son, ¿verdad?, siguiendo las reglas de seguridad, trabajando con mucho cuidado y dándole el descanso necesario a nuestros empleados, pero vamos a trabajar de corrido, sin detenernos hasta que el servicio esté restablecido. Ese es el plan que tenemos y esperamos, pues, ya sea cercano a la medianoche o en la madrugada del sábado, haber conectado a la mayoría de los clientes. García Padilla señaló que 140 mil abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados siguen sin el servicio de agua potable. Sin embargo, se espera que el servicio se restablezca según algunas de las plantas que están energizadas adquieran suficiente presión para llegar a las casas. La AAA estableció oasis en los municipios de Carolina, Lares, Atillo, Morovis, Camuy, Arecibo, Yabucoa, Guayanilla, Maunabo, Orocovis, Yauco, Ponce, Villalba, Patillas, Moca, Mayagüez y Sabana Grande. Por otra parte, se informó que el tren urbano reanudó su servicio en su horario regular hasta las 11 y 30 de la noche. Mientras, el Departamento de Asuntos del Consumidor mantiene en vigor la orden de congelación de precios en artículos de primera necesidad y el margen de ganancia en la venta de gasolina. Las clases en el sistema de educación público reanudarán el lunes. Para Telenoticias, Piqui Ortiz y Maribel Meléndez.